Como cada lunes en el TMM Pregunta, tenemos el honor, el placer, la dicha, la gran bendición De poder hablar con uno de los jugadores de Street Fighter más importantes de México Estoy hablando del campeón olímpico de Centroamérica y México, el señor Kusagami ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación aquí, disfrutando el viernes Kusagami, humildemente eres de México y uno sabe que los e-sports en México está bien avanzado ¿Cuál fue la persona que te introdujo a esto de Street Fighter o de los e-sports? Una persona, creo que no hubo alguien en particular que me metiera como a esto Fue más bien como parte de la cultura mexicana y creo que también se da mucho en varios países No estoy seguro si también en República Dominicana, pero en nuestro caso desde chiquitos Existen pues las farmacias de King of Fighters y farmacias con maquinitas Donde cuando ibas te mandaban por las tortillas a la tortillería Pues el cambio que te quedaba o lo que te llegabas a utilizar tú para el vicio Pues ibas y de niño jugabas las maquinitas Y pues creo que la gran mayoría en México, por lo menos de los millennials Así empezamos con todo este tema de los videojuegos Y la competitividad en los juegos de pelea Entonces creo que eso fue como la introducción para mí también Y ya más adelante pues obviamente en el cambio que hubo de lo competitivo por gusto a los e-sports Pues no hubo como tal alguien que me empujara Tal vez fue algo más natural Fue simplemente, ah pues yo quiero ir a participar a los torneos Y pues poco a poco me fui metiendo como en el tema, ¿no? Fue bastante naturalito Entiendo, entiendo Pero humildemente cuando yo estaba haciendo mi investigación Porque cuando una entrevista a alguien debe de humildemente informarse Hubo un gran debate sobre tu persona Según la mayoría de personas con las cuales yo tuve el honor de conversar Antes de hacer mi tarea por mi lado Te considera, algunos te consideran el mejor jugador de Street Fighter de México Y otros te consideran uno de los mejores ¿Cuáles han sido los torneos que tú has participado y has ganado Que ha hecho que tantas personas te tengan en el top 3 de los mejores jugadores de Street Fighter de México? Pues creo que de los torneos grandes que hemos tenido de este lado Ha estado en 2019 El Revolution Un Revolution que era un torneo bastante conocido acá Y que se vio presencialmente Ese lo logré ganar cuando lo revivieron En 2019 También Otro llamado Big Bang Que le siguió justo a ese Obviamente Thunderstruck Thunderstruck He sido como de los que más Ha avanzado creo En los torneos de Street Fighter V A pesar de que Creo que El 90% del tiempo hemos perdido contra los visitantes de Estados Unidos Pero Pues sí Sí he tenido como esa constancia En los torneos En general Entonces creo que Tal vez eso ayuda Que siento Esa parte de 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 quién es el mejor y demás Es súper subjetivo Pero Sí creo que La constancia me ha ayudado mucho Hablando de constancia Humildemente Viene en octubre Uno de los torneos más importantes Más importantes de Centroamérica Y el Caribe Que es el torneo de First Attack En el cual En la versión de Winter Class Usted Quedó En el top 4 ¿Usted piensa participar en este torneo? Que va a ser totalmente presencial Pues Ahora sí que si tengo la oportunidad Yo Estoy súper puesto para Para empezar a viajar otra vez La vez pasada Me parece que Que hubo Como el top 4 Podía viajar O sea Los iban a A volar Al evento Sí Esta vez Pues tenemos que Obviamente tenemos que llegar Por nuestras Nuestra propia mano Entonces ya Estaré viendo Si Si la situación Me lo permite Yo espero que ya para Para octubre Pues ya tenga Mis dos dosis de vacuna Y ya pueda estar Sin tanto problema Viajando Que humildemente Yo como CEO Del equipo de Mastermind Quiero informar Mono Estaba aquí En el programa En el cual me dio La entrevista Y quiero aclarar Para los dominicanos Que Que viven Tirando sus humildes Opiniones En Twitter Que ningún Miembro O ninguna Persona de México Viajó Para el Winter Clash 2021 Por las restricciones Y cosas que había Con el COVID Recuerde que ese fue El primer torneo Que se hizo Durante La pandemia Y Yo le llegué a leer Algunos comentarios Medio feitos Que porque Fulanito no fue Porque Es presencial Y que no sirve Solamente online Y yo le quiero dar Ese detalle Verdadero Que es facts Que no es mi humilde opinión Sino algo que sucedió Que ningún Miembro Que clasificó De México Llegó a viajar Para ir a Puerto Rico Para ese evento Es bueno Aclarar esa partecita Ahí Porque la salud Te lo recomiendo Es lo más importante Sí De hecho es chistoso Que toques eso Porque justo En su momento Yo de hecho Propuse En su momento Que Puesto que yo no Yo no me Yo no tenía planeado Viajar en las condiciones Que había Pues Yo le propuse Que viajara Gama Que era como El siguiente mexicano Que había Clasificado a top 8 Pero pues En su momento No Creo que no se No se dio La oportunidad Por Pues obviamente Cuestiones de De Me decían No Pues es que O sea Tú quedaste en top 3 Y pues O sea Gama no Había una diferencia De De lugares Como considerable En cuanto a A que no era la siguiente O etc Entonces En su momento Me Me retacharon la idea Pero pues La intención Si era que Por lo menos Fuera Un representante De México Y pues Si como dices O sea Yo en su momento No fui Porque Pues O sea Mis Mis seres queridos Todavía no estaban Ni siquiera Vacunados Con la primera Dosis Entonces Por más que digan Que hay Todas las medidas Y demás Pues se vuelve O sea No se vuelve Algo Que dependa de ti O sea A lo mejor Pasa Y No tienes Nada que hacer Entonces No me quise Arriesgar Simplemente No no Y de verdad Yo no te culpo Como CEO Del equipo De Mastermind También yo estaba Con esa preocupación Los jugadores Del equipo Yo los quiero Como si es mi hijo Y yo soy medio Ñoño con mis hijos So Pero el fin Fue que todo Se dio bien Gracias a Dios No hubo ningún contagio Y esperamos Que en el First Attack Sea igual de bien Ahora El tema principal De la entrevista Es el Inter World Open Como Quien te habló De ese torneo Que tu sentiste Sobre la organización Y eso Y que se siente Ser el campeón De ese torneo Tan importante Para Centroamérica Y el Caribe Y México Pues realmente Creo que Todos en México Nos enteramos Como bastante fácil Porque No sé si recordarás Que la idea Originalmente Era que Que hubiera Como Equipos Que se iban A disputar Los lugares Para poder viajar A las Olimpiadas Y representar Como a la región Entonces Pues en su momento Todos estábamos Súper organizados Así de Vamos a hacer equipo Y nos ponemos de acuerdo Y jugamos Y pues a ver Cómo nos va Y pues todos Ya estábamos Súper puestos Pero Pues con lo de la pandemia Se canceló eso Y Pues un año después Resulta que Lo volvieron A revivir Pero con otro formato Entonces Pues ya Simplemente fue Como de darle Seguimiento Al torneo Y Pues estar al pendiente Y Pues que siento Me siento Siento Orgullo De De poder Ver la bandera Aunque sea Algo como Muy de ladito Tal vez Eh En las Olimpiadas Pero ver la bandera De tu país Ahí es como Bastante Orgullo Para uno Y Pues nada Siento que Que es como La constancia Y Simple prueba Y error En el 2017 En eso Yo ni pensaba Me denme En esto De los Esports El jugador Mena Ganó La Capcom Pro Tour Después que sucedió Eso Hubo un cambio Radical En República Dominicana De la forma Que las marcas Y compañías Humildemente Miraban Los eSports Según yo Tengo entendido Esta es la primera Versión De unos Juegos Olímpicos Que humildemente Usted De manera De manera contundente Precisa Ganó Ganando la mena Un 3-0 Majestuoso Brillante Con un final Controversial Que es lo que hace Como que No sé Que se ve mejor ¿Qué significa Esa medalla Olímpica No para usted Pero que significa Para el país México Y de Que forma Las marcas O los equipos Van a potenciar Eso Para que más Compañías Inviertan En los eSports En México Pues sin duda Creo que Creo que siempre Tener como Una exposición Fuerte De Alguien de la región Como bien lo mencionas Cuando se dio Con MENA Pues Creo que todo el país De República Dominicana Se volvió loco Y con los eSports Y creo que fue Un empuje Muy fuerte Para Para la motivación De todos Y Me gustaría pensar Que Que tal vez Esto podría ayudar Un poco A esa motivación A que Que la gente Voltee a ver más Como A México Para los eSports Y para los juegos de pelea Y pues si Las marcas Las marcas acá Todavía necesitan Un poquito más De Tal vez Educarlos En cuanto a cómo Funcionan los eSports Porque hay veces En las que siento Que no se Las compañías No se avientan Porque precisamente Pues no entienden Bien cómo está El asunto Entonces Yo espero Que esto sirva De empuje Para Para seguir Mejorando Ese aspecto De De La exposición Que tiene México Con los eSports Humildemente Humildemente Después No importa En el juego Que tú estés Como nosotros Le decimos Los dominicanos En qué categoría O en qué juego Tú estés Después que tú ganas Un gran torneo Llueven Oye Lo que Antes era Oraciones Para que me llegue Una propuesta Ahora llueven Propuesta De equipo Después que usted gana Un torneo Tan importante O de renombre Como el que usted ganó En su humilde opinión Fuera de las propuestas Que humildemente Creo que no puede comentar Que le han hecho Equipo Y cositas así Para que usted Entre a su equipo A qué equipo A usted Le gustaría Entrar Y por qué Elegir Ese equipo Y no otros De lo mucho que hay Siendo bien honesto No tengo Ahorita yo Una preferencia De decir Ah quiero entrar En este equipo Porque pues siento Que son como los mejores Y siento como que Me pueden dar El mejor apoyo Creo que En este momento No tengo Identificado Tal vez algo así Pero Pues sí O sea siempre Siempre estoy Abierto a las propuestas Mientras Las dos partes Tengan bien definido Lo que Lo que tienen Por ganar No O sea No me gusta Como dejar Esa Ambigüedad Que tal vez Se pueda tomar Ventaja De una u otra forma Siempre me gusta Manejar como Todas mis cosas Bien claras Entonces Mientras Lleguen propuestas Que Que sean claras Y que Haya un apoyo real Yo siempre estoy Abierto A lo que sea Para la Legión De seguidores O fanáticos Que usted tiene Que es lo próximo Que viene De usted Que es lo próximo Que viene De usted En lo próximo Vamos a decir Cinco meses Ya que vemos Que viene En torneo Como es el First Total En Puerto Rico Y el torneo De SEO Que es el Del 3 al 5 de diciembre En Orlando Florida En cual torneo Lo vamos a ver Como te hace ver De aquí a cinco meses De aquí a cinco meses Pues O sea Próximos Tenemos Evo Tenemos La segunda oportunidad Del CPT Tenemos CEO Como mencionas First Attack Entonces Realmente Yo Trato de entrar Como a todo Lo que pueda Este Y pues Sin duda Si Llego a tomar La oportunidad De ir a First Attack Así yo no estoy Tan seguro Porque ya Los registros Creo que ya Cerraron Y se Capearon Muy rápido Pero por lo menos First Attack Si lo tengo Como en la vista Y pues Los próximos Que vayan Anunciando Que Poco a poco Nos vayamos Retomando Si es que se puede Este Ya estaré Ya estaré Armando mi calendario De hecho Antes de que pasara Todo esto Yo yo tenía Mi Ya tenía armada Mi calendario De torneos A los que yo tenía Planeado viajar Y pues Todos se cancelaron Entonces Este Mejor esperar A que todo Todo se anuncie Bien en forma En lo En mi humilde Opinión O en lo Personal Yo siempre He criticado Mucho A los jugadores Pro O semi Profesional O profesional Que humildemente No hacen stream Y no crean Contenido Actualmente Usted está creando Contenido Está haciendo stream ¿Qué importancia Usted le da A eso Para hacer Para dar un crecimiento A los jugadores En su humilde Opinión Pues ahorita En este Preciso momento No estoy haciendo Streams Precisamente Por lo que comentaba De que estoy tomando Un pequeño Estaba tomando Un pequeño descanso Hubo Meses anteriores En los que estuve Constantemente Tratando de hacer Stream por lo menos Dos o tres veces A la semana Y Aparte de eso Tenía como Streams dedicados A los que Yo Le mostraba A la gente Lo que yo He aprendido Del juego Y o sea Literal Era decirles Esta transmisión Vamos a ver Cómo Castigar esta cosa O cómo Entrenar esto O cómo Aprovechar De la mejor Manera Esta otra Técnica Entonces Si Siento que Ya explore Bastante bien Esa parte De De Enseñarle Entre comillas A la gente Y digo entre comillas Porque pues al final De cuentas Lo único que hago Es compartir Lo que yo sé Y pues hasta ahí No trato De yo ponerme En una posición De Ah yo soy el maestro Y Me tienen que obedecer Y tienen que hacer Lo que yo digo O sea Nunca he sido una persona Yo así Me gusta más Mostrar con el ejemplo Entonces Esa parte Si la he explorado Pronto voy a Retomar mis streams Porque precisamente Tengo que Tengo que rehacer Algunos de mis layouts Porque los layouts Que tenía Serán del equipo En el que estaba Y pues obviamente Tengo que rehacer Algunas cosas Para poder transmitir De nuevo Pero ya en estas semanas Estaré Estaré retomando De nuevo Mis streams Yo humildemente No lo voy a decir Yo como Dominicano Sino como Fiel seguidor De los eSports De verdad Yo estoy Muy orgulloso De la De gran logro Que usted ha hecho Tanto en México Tanto en México Y de verdad Eso de convertirse En el primer Campeón olímpico Para mí Es súper chido Y a pesar De que no somos De la De la misma Nacionalidad Y eso Humildemente Somos latinos Y yo creo Que la unión Está en la fuerza Y créame Que si usted Necesita Cualquier cosa De parte Mía O de parte De mi equipo Ahí vamos A estar Para usted Gracias Si la verdad Es que está Está muy chido Tener algo así Un campeonato De ese tamaño Y pues si Como dices Realmente Al final de cuentas Los latinoamericanos Tal vez En nuestra propia Región La competencia Es como Bastante reñida Pero ya Cuando Uno sale A representar A nosotros Como los Latinoamericanos O sea Por ejemplo A nosotros En México También cuando Vemos a Mena O a Jugadores de República Dominicana O de Brasil O de cualquier Otra nacionalidad Que sea Que viajan A Estados Unidos O a otras partes A competir Pues Si O sea Si está El apoyo De nuestra parte De decir Queremos que ganen Porque al final De cuentas Es nuestra propia Región Y pues ya Estamos como Que hartos De que siempre Ganan los japoneses Y los americanos Y pues queremos Que alguien Salga de aquí Como lo hizo Mena en su momento Y siga ganando Y representando Fuerte En competencias ¿No? Si Humildemente A las personas Que llegaron Hasta el final De la entrevista Recuerda dejar Su poderoso like Y su humilde Comentario También Todas las redes Sociales De De las personas Que estamos Entrevisando De Kusanagi Van a estar Tanto En la biografía De este video Como En el área De los comentarios Y Kusanagi Humildemente Gracias por sacar De tu Humilde tiempo Que yo sé Que tú tienes Una agenda Muy Muy apretada Y sacar Esos 25 30 minutos De verdad Eso es un honor Para mí Si no Muchas gracias A ti Por la invitación Y Pues si Si a veces A veces está complicado Por Por no Tener Hay trabajo De tiempo completo Que también Hay que cumplir Pero Pues siempre Siempre está Bien Separar Tiempo Para Para esta clase De cosas Tiempo Tiempo